Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que veáis muy bien, soy Farrar y bienvenidos de nuevo al canal y por supuesto chicos, bienvenidos a WWW2K16 En esta ocasión chicos, como es ya normal, como os tengo acostumbrados, continuamos con el modo universal En esta ocasión chicos, nos toca nada más y nada menos que la marca amarilla, la marca rookie Continuamos con NXT, aunque creo que en esta ocasión ya vosotros lo sabíais, más que de desobrar chicos ¿Qué combates se nos avecinarán hoy al canal? Bueno, la verdad es que no tengo ni idea, pero lo que sí que tengo claro es que van a ser Y prometen ser, por lo menos, simplemente increíble, he dicho y todo esto chicos, vamos a dejar el micro por ahí Y vamos a ver que nos toca hoy en la marca rookie chicos, jugar combates, vamos a ver que se nos avecina Para empezar chicos, tenemos nada más y nada menos que un Asuka contra Bayley, campeona actual contra aspirante número uno En el anterior combate chicos, en el anterior NXT, Asuka logró vencer a Bayley gracias a una actividad de sumisión Por lo que chicos, no me cabe la menor duda de que hoy, Bayley va a venir muy, pero que muy cabreada Y que va a querer o por lo menos va a intentar llevarse la victoria contra Asuka y demostrar y dejar claro Que ella es la auténtica campeona de Rivas Combate número 2, Alicia Fox contra Eva Marie Este combate realmente me encantaría comentarlo más por encima, pero creo que es el típico combate que está ahí metido de relleno a la fuerza En plan de, oye, oye, no lo metas que hace daño, que no, que no pasa nada, que metemos este combate y nadie se entera Y aquí está pues eso, Alicia Fox contra Eva Marie Combate de rivalidades 2000 contra Jason Jordan Vale, este combate sí que tiene sentido chicos, campeón actual por parejas contra aspirante En esta ocasión normal es que hubieran, se hubieran enfrentado, eh, de tag team, de acuerdo, dos contra dos Aunque realmente creo que ya hicieron el anterior de NXT Por lo que hoy chicos, van a tener un combate individual Eso sí, lo que sí que tengo más o menos claro chicos, es que va a haber alguna interferencia seguro Muy raro es chicos, que aquí el compañero de Scoop Dawson no aparezca O por lo menos también el compañero Jason Jordan Vemos qué pasa, pero este combate promete ser muy, pero que muy divertido El combate número 4, ¿sabéis? En el campeón actual de la NXT contra Angelo Dawkins Padre mía, debuta hoy en NXT, chicos, que lo sepáis Este luchador todavía no, no había debutado en la marca María Todavía no se había preparado, todavía no lo habíamos visto Y hoy va a ser chicos, su primer acto de presencia Vamos a ver qué tal lo hace, por supuesto Se enfrenta y se debuta, nada más y nada menos que contra el campeón O sea, Angelo, si le ganas a Angelo, como quieras que te llame Si quieres, si ganas a Sami Zayn, vas a entrar por la maldita puerta grana Así que ahí te lo dejo Y para terminar, chicos, tenemos un Shinsuke Nakamura contra Austin Aries Un combate que a priori promete ser muy, pero que muy bueno Dos luchadores con mucha técnica, chicos Dos luchadores sobre todo muy carismáticos Por lo que este combate no se lo podéis perder Así que lo siento a muchos chicos, vais a tener que llegar hasta el main event de NXT Dicho todo esto, vamos a simular el combate de Reignano Ya que bueno, un Alicia Fox contra Eva Marino Creo que haya muchos fardianos que lo quieran ver Así que va a ganar nada más, nada menos que Alicia Fox En el anterior combate, bueno, en el anterior mod y eso Alicia Fox Ganó también a Natalia Parece que no, pero así chicos, así entre las sombras Es que escondiéndose de así, de por alguna manera hablando Sin hacer mucho ruido, Alicia Fox está ganando sus combates Así que habrá que tener cuidado con ella Coja de derribaida, Asuka contra Bayley Quitamos las entradas, impulso normal, ¿por qué no? Y vamos a empezar, vamos, The Next Nada más, y nada menos que en este comienzo de NXT entre Asuka y Bayley Vamos a ser de nuevo Asuka la campeona Wow, a ver Bayley, me caes muy bien Pero si te tengo que reventar y te tengo que demostrar Quien es la auténtica campeona, lo voy a hacer Madre mía, menudo, Spin Master Por parte de Bayley Ojito aquí chicos, que nos intentaba golpear Pero Asuka está rápido para levantar y hacer una drag Que manda a Bayley completamente al otro lado Vamos a Bayley contra las cuerdas Asuka pasa por debajo El aspirante va a volver Yeah, drag Por parte de Bayley para parar El contra de vallego de Asuka No se engancha Y ojito aquí que nos va a hacer mucha pupa Contra la lona Bayley está muy pero que muy nervioso Y está rebota contra la cuerda Y codazo, increíble Madre mía, que el boom más bonito Y aún así chicos, no contenta Continúa metiéndonos codazos Bayley sabe que este combate es muy importante Ya perdió el anterior Hoy la victoria no se le puede escapar Nos lanza contra la cuerda La campeona está contra las cuerdas Y nunca mejor dicho Ahí está, corre Por parte de Asuka Enganchamos a Bayley Pero esto está bien Otra vez está muy rápida Para volverlo a reversar Madre mía como está ahora mismo La aspirante número uno Por el título de Dimas de la NXT Simplemente está de una manera Muy pero que muy crecida Ahí está, madre mía Qué bonito No lo puedo reversar Porque no tenemos ningún slot de reversa Al Bayley Lo sabéis si quiere aprovechar de la ocasión Vale, ahí está grandísima Vamos Asuka Y en esta ocasión sí que la podemos enganchar Bayley Si nos estaba escapando Pero Asuka se ha cabreado Y en esta ocasión quiere que Billy sea su presa DDT Increíble Por parte de la campeona De nuevo nos subimos a la tercera cuerda Y nos vamos a lanzar Por 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 Japón ¿Asuka es de Japón? Creo que sí Por Japón Ahí está Vale, no Va a ser que por Japón Hoy no va a ser Chicos Hoy no va a ser No hemos hecho No hemos hecho respeto a nuestra bandera Ni muchísimo menos No había nadie en la piscina Belly nos lanza contra la esquina Ojito aquí Que va a pasarnos por de espaldas Quiere darnos por detrás Pero Belly está rápido para No, perdón Pero Asuka está rápido para reversarlo Ahí está Enganchamos Al aspirante Número uno Superx Por parte de Asuka Vale, vamos a probar la cuenta Este comento está siendo más duro De lo que yo pensaba Por lo que vamos a terminarlo rápido Chicos, somos la campeona Esta victoria No se nos puede escapar Belly, por favor, no Iba a decir que no te levantes Pero bueno Veo que tienes ganas de levantarte Ok Ahí está Patada increíble Por parte de Asuka De nuevo patada para Belly De nuevo patada Madre mía Es la fiesta de las patadas Y hurra con rara Por parte de la campeona De la NXT División De las chicas Es acojonante Me está parando todo Belly Lo está haciendo muy pero que muy bien Las cosas como son Madre mía Me retuerce el brazo Y me lo sigue retorciendo Left drop Contra el brazo De la campeona De la NXT Belly nos levanta Pero Asuka está rápido Para reversarlo Ahí está Sí señor de muestra Pues hace Deja Bob Mams corriendo Y el puñetazo no llega a ningún lado Porque Belly está rápido Para reversarlo Asuka Engancha a Belly La lanza contra las cuerdas Está para volver Y Asuka de nuevo No está nada rápido Y Belly lo vuelve a reversar Madre mía Como está este combate Poquita broma chicos Está siendo un combate Muy frenético Y sobre todo un combate Muy rápido Como a mi Me gusta el chavales Ojito aquí Menudo puñetazo Por parte de Belly Esta nos engancha Aprovechando el daño Que nos ha hecho Y termina haciéndonos De nuevo un carry Hacia detrás Belly va a preparar El finish El chicos Quiere dejar claro Que puede Ganar ese título Ojito aquí Lo paramos Lo paramos Lo paramos Lo paramos Va a ser Que no vale tu Belly Por parte de la suviante Número 1 Asuka La pregunta es ¿Lo aguantarás cariño? Ahora mismo Lo veremos Gastamos tenacidad chicos No queremos perder el combate Sabéis muy bien Que siempre lo voy a intentar Hacer a 100% Si tengo que gastar tenacidad Lo hago Pero este combate Me lo llevo Somos la campeona Vamos a dejarlo claro Vale De momento muy claro No lo estamos dejando Porque Belly Es que no me deja ni respirar Sabéis muy bien chicos Que en cuanto le deje Un respiro A Asuka Esta le puede joder la vida Y le puede terminar Ganando el combate Belly es lista Belly lo sabe Pero en esta ocasión Acaba de fallar el salto Por lo que la campeona De la NXT chicos Va a aprovechar La ocasión Muy bien Que Belly me vuelve a parar Pero que es esto Que comienzo de La NXT Madre mía No puede ser Más épico Y es el primer combate Acabamos de empezar Compañeros Simplemente Awesome Ojito chicos Que en esta ocasión Asuka quiere terminar Por su misión Ya que ve por cuenta de 3 Que es imposible En esta ocasión Quiere romper a Belly Como dice en el anterior programa La pregunta es Belly habrá aprendido La lección Parece ser Que sí Madre mía En NXT En NXT En NXT Lanzamos A Belly Contra la cuerda Estaba a volver Asuka va corriendo Y nos vuelve a parar La cuerda No, 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 no Paquetito Por parte de Belly Ojito, ojito Contra Paquetito En esta ocasión Por parte de Asuka Menudo combate 1, 2 2, 2, 2 Que combatazo Que combatazo Belly Se sube a la esquina Pero es muy posible Que, bueno Asuka se sube a la esquina Pero Belly en esta ocasión Puede que Sí, así ha sido chicos No Nos ha dejado lanzarnos Está muy rápido Está siendo muy inteligente Y está haciendo que el combate Siga una maldita Pasada Nos lanza Contra la esquina Vale, por favor Asuka páralo No, va a ser que no Hace un momento chicos Nos hemos intentado lanzar Y Belly Como es tan buena persona Dice Que quieres lanzarte No te preocupes Yo Te subo arriba Asuka está rápido Para reversarlo Se lanza Y ahora sí El crossline Que tanto habíamos deseado Llega a las mil maravillas Vamos A probar la cuenta La cuenta va por uno La cuenta va por dos Y la cuenta no va por tres Porque de nuevo Belly está rápido Para pararlo Ahora mismo No sé que luchadora va a ganar Tío No sé que diva Porque lo están haciendo De una manera simplemente increíble Date la vuelta Belly No, 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 no Bien Vale La lanzamos Me lanza contra la esquina Cuidado eh Cuidado por Dios De nuevo nos sube La tercera cuerda Chicos Quiere hacernos algo No sé muy bien el qué Pero no me mola la idea De Belly la verdad Vale Esta vez nos lo hemos reversado Y cuidado aquí chicos Que me lanza Desde la tercera cuerda Que bonito Desde la maldita Tercera cuerda Belly quiere llevarse el combate Cuesta lo que cuesta Y si tiene Si tiene que reventar A Asuka La va a reventar Vale Bien Grandísima Asuka Grandísima Asuka Cuidado De nuevo nos lanza contra la esquina Está siendo muy pesada eh Belly Está siendo muy pesada De nuevo nos sube la tercera cuerda Vamos a ver Belly cariño Que no tengo alas No soy ningún ángel No puedo volar Aunque parece ser que Bueno Con tu ayuda si Superplex Por parte De Belly Que va a probar la cuenta Va a probar la cuenta Y no me cabe la menor duda Está reventando ahora mismo a la campeona De nuevo Asuka Lo para Este combate No sé cómo va a terminar chavales Ahora mismo No tengo ni idea Solo sé que está siendo un combate De 10 Belly Tenía el combate Pero una vez más chicos La campeona deja claro Que por algo Tiene el título Me para el finisher No puede ser No puede ser No puede ser Asuka me para el finisher Asuka me para el finisher Madre del amor hermoso Belly me para el finisher Pero es que Asuka También chicos Tampoco se queda corta Y le para El finisher A Belly No 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 Comeback Contra comeback Vamos Tienes cojones Vamos a ello Ahí está Comeback por parte Nuestra querida amiga Asuka De nuevo Lo estamos haciendo bien Y terminamos Completándolo 100% Patada Que hace Que Belly Chicos Pierda el equilibrio Y se vuelva Directamente contra Ahora levantamos De nuevo Belly Y madre mía Este combate Ahora si promete ser Completamente para Asuka Chicos De repente Si ha despertado Estaba en un sueño Completamente profundo Abriendo los ojos Y se va a llevar Este combate Menudas patadas Por todos los lados Ahora si Remate Vamos Tienes que llevar este combate Tienes que llevar este combate Vamos Ahora si Ya está Belly De nuevo Vas a perder otra vez Por submisión Te parece bonito Belly No Roadbreak La cuenta La cuenta La cuenta La cuenta No me la quiero jugar Uno Dos Me lo para Tío En serio Tío De nuevo Nos lanza contra la esquina Madre mía Menudo comienzo De Enx Tío O sea No me quiero imaginar Como van a ser Los otros combates Simplemente prometen ser La maldita hostia Porque si no No sé chavales Yo me voy de la vida Ojito Paquetito Por parte de Asuka Ya que ve chicos Que por fin Y seré imposible Y por submisión También va a probar Por una cuenta De tres Por paquetito Y la cuenta Llega a tres Asuka ha estado muy rápido Asuka ha estado muy inteligente Y ha logrado Y ha logrado llevarse la victoria Contra Bayley En un combate Directamente Frenético Tenemos una reina De Enx Y se llama Asuka Siguiente Combate Que combatazo Que puto Combatazo Wow Scoot Dawson Contra Jason Jordan Y vamos a ser Nada más Y nada menos Que en esta ocasión Vamos a ser Scoot Dawson Hoy chicos No salimos De los campeones Somos todo el rato Es que bueno Contra las cuerdas Scoot Dawson va a volver Pero wow Ahí está Jason Jordan Vuelve Lo enganchamos Y va a ser que no Porque Jason Jordan Está rápido Pero eso Cabrea Scoot Dawson Intermina tirando Al propio Jason Jordan Fuera del cuadril Pero aquí está chicos Scoot Dawson El campeón actual Por parejas Está esperando a Jason Jordan En la esquina No tiene ninguna prisa Vamos Ven para arriba A Jason Que te voy a dar Mucha pero que mucha calor Nos lanzamos Y los puños llegan A las mil maravillas De nuevo Vamos a probar la cuenta Scoot Dawson Tiene prisa chicos Tiene que ver su serie Preferida hoy en su casa Por lo que quiere terminar Con el combate De una manera rápida Lo enganchamos Y suplex Que llega Muy pero que muy bien Tranquilo Tranquilo Scoot Dawson Que vamos a poder Con Jason Jordan Tú no te preocupes Que estoy al mando Yo controlo Así que Vamos a por la victoria Y esto Madre mía Menudo raro Suplex Por parte de Scoot Dawson Campeón actual De la NXT Por parejas Contra de veo Por parte de Jason Jordan Pero parece ser que Dawson Ha encontrado el punto Antes que nuestro querido amigo Y ahora le va a dejar Mucha Pero que mucha popita En la cara Con ese draw Que tan increíble Si señor Continuamos La cuenta no se por cuanto va ahora Pero estamos reventando A Jason Jordan Las cosas como son Vale Vamos tranquilamente Por la escala chicos No tenemos prisa Enganchamos Madre mía Que bonito Si señor Quillotina Aprovechándonos De la cuerda Lo está haciendo Lo está haciendo muy Pero que muy bien Está dominando Chicos El cuadrilátero A 100% Pero es que Jason Jordan Siempre da un golpe Súper rápido Y no me deja terminar La faena Es un problema Realmente Porque le estoy reventando Pero es que Es muy rápido Vale Le paramos la cuenta Perfecto Vamos por favor Scott Arriba Grandísimo Y aprovecha para hacer el fin Y se remate Por parte de Scott Dawson Ojito chicos Que puede que el combate Se termine aquí Y ahora le dé la victoria Al campeón actual Por parejas Y tiene toda la pinta De que sí Increíble La verdad es que Nuestro enemigo Scott Dawson Ha echado un combate increíble En muy pocos momentos Hemos visto revelación Por parte de Jason Jordan Ha estado dominando el combate De principio a fin Podríamos decir chicos Que Jason Jordan Lo ha intentado Pero creo que en esta ocasión Va a ser que no El combate ha sido oficialmente Demostrado Que lo ha hecho Muy pero que muy bien El campeón por parejas Por lo que tampoco Tenemos que decir mucho más De este combate chicos Scott Dawson Ha estado de 10 Jason Jordan Ha estado de 0 Pasamos Al siguiente combate Wow De momento Bastante gordo este debut O sea directamente Contra el campeón de la NXT De momento la patada chicos No ha llegado a ningún lado Nuestro querido amigo Angel Está bastante bastante nervioso No es para menos Está enfrentando al campeón De la NXT Pero bueno Lo hará lo mejor posible Lanzamos A Sami Contra la cuerda del campeón Va a volver Y au Casi lo logramos De nuevo Contra el video Por parte de los dos Luchadores de momento Se están conociendo Y eso es muy Eso es muy Pero que muy bonito Contra el video Por parte de Sami Zayn Nos está retorciendo el brazo Y está aprovecha Para hacernos un S Tío muy pero que muy bonito Tranquilo Angelo Es tu primer combate Sé que es normal Te estás enfrentando al campeón Estás nervioso Pero puedes hacerlo Mucho mejor Aquí sí chicos Todo el mundo Apoyando a Dawkins Vamos a ello Bueno Angelo Ya has golpeado a Sami Zayn Como ves es humano Puedes hacerle daño Pero no es para que vaciles Compañero No es para que vaciles Sabes o sea Que le has dado un golpe Y ya te ha dado 20 No lo celebes todavía Por favor Vale vamos corriendo Ahí está Nos lo vuelve a reversar Nuestro querido amigo Sami Zayn Está rápido en esta ocasión Para darle un poquito a doqui Y hace que Sami Zayn No le dé a tiempo a darle Pero en esta ocasión chicos El campeón está rápido Para engancharle por la espalda Y terminar aplicando Un suplex Muy pero que muy Pero que muy bonito Para decir que ahora sí El combate acaba de empezar Y Angelo todavía No había dicho su última palabra Ni muchísimo menos De nuevo Un suplex increíble Que revienta Sami Zayn Contra la escalera de acero Ambos luchadores Están muy cansados Pero Sami Zayn sigue teniendo Aún más fuerza Que Angelo Y se levanta antes Patada Por el portal de Dawkins Vamos corriendo Pero este está rápido Para regresarlo Con un Nathrug La pelea chicos Ahora mismo se ha convertido En una pelea Estamos fuera del cuadril Donde el daño Se ha multiplicado Pero parece ser Que ambos luchadores Le está completamente igual Wow Que movimiento más bonito Por parte de Angel Vale la cuenta va por 7 Vamos a meternos para adentro chicos Puede que ganemos a Sami Zayn Por cuenta de 10 Tal vez La cuenta va por 8 Sami Zayn si no está rápido Para entrar Vale sí que lo está Puede que le hayamos parado El movimiento personal Le hemos parado El movimiento personal El perfecto No me lo creo Tenemos ahora mismo Finisher chicos Ojito que puede Que Dawkins termine ganando A nuestro querido amigo Campeón de la LX Y Sami Zayn La pregunta es ¿Lo lograrán yo ahora mismo? Creo que sí Porque se está esforzando Una maldita burrada Patada Que no llega a ningún lado Ojito Levantamos a Sami Zayn Pero este está rápido Para meternos directamente Contra la esquina Nos da las espaldas Pero Dawkins está rápido Pero Sami Zayn Más de lo mismo Si hablamos de reversar El campeón Tampoco se queda corto Madre mía Que combate Más frenético Ahí está de nuevo Ardraje Es el combate de los reversas Chicos Es la fiesta Del contrallaveo Es un combate técnico Es un combate bonito Es un combate De la NXT Ahí está Super ex Increíble Por parte de Sami Zayn Que debe al 90% De movimiento personal Sami Había Se había flipado Pensaba que este combate Iba a ser un poquito más fácil Y ya directamente Va a probar la cuenta Chicos Porque había Se pensaba que Nuestro querido amigo Angel Oduken Sería un rival No tan complicado Pero la verdad es que Ahora mismo está flipando Estás muy Pero que muy Sorprendido Vale Enganchamos a Sami Zayn De nuevo está rápido Para reversarlo Madre mía Como está ahora mismo Nuestro campeón Movimiento personal Por parte de Sami Zayn Por favor Vamos Angel Confío completamente en ti Lo paramos Lo paramos Menudo debut Estamos viviendo Hoy en el NFT Chicos Por favor Todo el mundo Con Dawkins Porque está dando Todo por el todo Contra nada más Y nada menos Que el campeón de la NFT El combate Es muy duro Y él lo está intentando hacer Chicos A las mil Maravillas Se merece Simplemente este combate Un like Vamos corriendo Le enganchamos por la espalda Y suplex Por parte de Angel Dawkins Vale A ver Le podría hacer el finisher Tío Pero la pregunta es Llegará Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Farley Nos estamos aquí para jugar Nos estamos aquí Para vivir al límite De la experiencia de la W W No puede ser Submisión Por parte de Sami Zayn Por parte del campeón Quiere terminar con este combate Chicos Está muy pero que Muy acojonado Pensaba que nuestro querido amigo Dawkins Sería más fácil Y se ha encontrado con un rival Muy pero que muy duro La submisión No ha llegado Sami Zayn Está flipando Sami Zayn Está muy sorprendido Quiere terminar de una vez por todas Porque ve que la derrota cada vez Está más cerca Madre mía Angel Para La cuenta Si señor Está dejando claro chicos Que puede debutar Contra cualquiera Incluso contra el campeón Que lo seguirá haciendo Igual de bien Remate Remate Que Sami Zayn Nos para Increíble 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 Para también El movimiento personal No puede ser Que espectáculo Que combate Madre mía Oh my fucking god Oh my fucking god Ningún luchador Se hace el finisher Ningún luchador Se hace el movimiento personal Están parando todo Los dos luchadores Quieren llevarse la victoria Ahora mismo chicos Cualquiera Que gane Me daría igual Porque están haciendo Una labor Están haciendo Un trabajo Increíble De nuevo Para los Uguiris No me lo creo Ahí está He buscado muy cerca Para hacer el finisher Pero Sami Zayn Ha estado rápido Para reversarlo No se engancha El campeón Y suplex Por parte de Finland Es con cuenta incluida Sabe muy bien La que si avecina Quiere terminar Tiene bastante miedo De Angel Y ahora mismo Lo está demostrando Dawkins se levanta Logra parar El movimiento de Sami Zayn Madre mía Que diablos está pasando Hoy en el NXT Finisher 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 Por parte de Angel Dawkins Ahí está Madre mía Puede que hayamos ganado A Sami Zayn Chicos Puede ser Los sueños Se hacen realidad Ahora mismo Lo vamos a demostrar La cuenta va por uno La cuenta va por dos La cuenta no llega a tres La cuenta no llega a tres What the fuck En serio What the fuck is this Confío en ti Quiero que ganes Estás debutando De una manera increíble Confío en ti Confío en ti Confío en ti No se lo paramos Submisión chicos Es el fin Angel Dawkins lo ha intentado Pero el campeón Tiene pinta de que Va a dar por finalizado El combate contra el debutante Tiene todo Lo para Lo aguantamos Lo aguantamos No me lo creo Va a probar la cuenta Chavales Va a probar la cuenta A Sami Zayn Ojito que ahora si es muy posible Que llegue a tres Pero bueno Lo intentaremos No puede ser No es justo Chicos chapo Like por este combate Porque Angel Dawkins Lo ha hecho muy bien Así que por favor Le tenemos que aplaudir Ha debutado hoy En el NXT Y ha echado un combate De diez Putas estrellas Se enfrentaba al campeón Era un combate muy complicado Un combate muy difícil Pero no se lo ha puesto Para nada fácil A Sami Zayn Así que por favor Sami Te mando un mensaje Directamente a ti Prepárate Porque puede que tu título Te duele menos De lo que tú pensabas Así que Ten cuidadito compañero Porque tienes a Nakamura detrás Y por lo visto También tienes a Angel Dawkins Yo a él lo dejo Madre mía Que combatazo Simplemente me voy de la vida A buscar el canal Tío Amo estos combates Porque son simplemente épicos En serio De verdad chicos Buscar en Youtube Youtubers de la W Que den este espectáculo Y pasármelos Porque yo creo que no existe Nadie Así un fuerte abrazo Y vamos a pasar ahora mismo Al último combate Chicos Nakamura Contra Austin Aries Un combate que Vamos Desparrama carisma Desparrama técnica Un combate que promete ser De diez estrellas No porque Directamente De diez estrellas Ya ha sido este combate Un combate que promete ser De cincuenta estrellas Pasamos a Nakamura Contra Austin Aries Nada más y nada menos Que en este combate Para terminar la noche De NXT Vamos a ser Shinsuke Nakamura Vale perfecto Pues vamos A disfrutar Vamos corriendo Y reventamos directamente A Austin Aries De momento Vamos a probar la cuenta Vamos a ir tanteando chicos A nuestro querido rival La cuenta llega a uno Bueno no está mal Ya ha llegado un número chicos Podría directamente No llegar a nada Pero ya llega a uno Hmm Austin Aries puede que esté Un poquito más dormido De lo normal No lo sé Es posible De momento Nakamura Se sube a la tercera cuerda Se lanza Nuestro querido amigo Austin Aries Está rápido Para para Nos vamos corriendo Y nos lo reversa Señor Con un movimiento Muy pero que muy Bonito Ahí está Intentando golpearnos En la pierna Pero Nakamura Está rápido Para asistarle un puntazo En la cara Ahí está Vale bien De momento Estamos haciendo muy Pero que muy bien Meluda patada Por parte de Nakamura Que deja a Austin Aries Contra la cuerda Este nos intenta tirar Pero Nakamura Está rápido Para agarrarse la cuerda Ojito aquí Cae Austin Aries Le dice Vamos Sube para arriba O que no Que no Te tiro yo Ningún problema Vale El combate se pasa Chicos Ahora mismo Fuera del cuadro Donde ya sabéis El daño se multiplica Austin Aries Intentar levantarnos Pero tranquilo No te preocupes Que yo ya sé levantarme De acuerdo Soy un adulto Vale Vamos a intentar Meterle para adentro Perfecto Y vamos a ver Si le podemos hacer Un poquito de daño Antes de meterle Ahí está Bigfoot Increíble Por parte de Nakamura Por parte del hombre Del sol La siente Nos subimos de nuevo A la tercera cuerda Hace un momento Hemos fallado Pero a la segunda No va la vencida Chicos Seguramente Como he dicho Realmente está la tercera Para la vencida Pues bueno El segundo salto Pues tampoco llega Por supuesto Hay que cumplir chicos Los dichos al 100% Vale Ojito aquí Menudo Dropkick Directo Contra la espalda De Nakamura Por parte De Austin Aries Ojito aquí chicos Que nos está intentando Hacer algo Puyetazo 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 Madre mía Austin Aries Ahora mismo está desatado Relajar de una vez por todas Al hombre de las patillas Porque nos ha reventado Crossline Que por supuesto Nunca llega ¿Por qué no llegan Los crossline? No los entiendo Nunca tío Nunca es un movimiento Que yo creo que directamente Me odia No sé Esperemos que en el 2K17 No sé Se cumplan Pero tranquilos Que si en el 2K17 Chicos Los crossline llegas Llegan a ver otro movimiento Que no llegue O sea Me cabe la menor duda No me cabe la menor duda De que así será Va a probar la cuenta Austin Aries La cuenta No llega ni a un ojito Aquí chicos Que ya tiene 81% De movimiento personal Con la tontería O sea Austin Aries Nos está reventando bastante Poquita broma Nos intenta levantar Este está rápido Para tirarle Contra la lona Nakamura de nuevo Lo va a levantar Y a ver que diablos trama Nuestro querido amigo No trama nada No trama nada Reversal por parte de Austin Aries Que le da movimiento Personal Lo va a intentar hacer Y lo logra Madre mía Menudo Codazo Contra la cara de Nakamura Va a probar la cuenta La cuenta No llega ni a uno Porque hace falta más Que un movimiento personal Para ganar a Shinsuke Nakamura Vale ahora sí Vamos a aprovechar Que estaba distraído Y corremos Y DDT Increíble Por parte de Nakamura Que se viene arriba No te vengas arriba Tan rápido compañero Que el combate No ha hecho más Que empezar Cuidado aquí Que ahora mismo Agustinaris Tiene finisher Chicos Y eso es un problemón Bastante bastante Y nosotros no teníamos Ni movimiento personal Así que Cuidadito Madre mía Nakamura chicos Está ahora mismo Completamente loco No deja De golpear Agustinaris Quiere hacerle daño Quiere golpearle Quiere matarle De nuevo Nos lanza contra las cuerdas Nakamura va a volver Y No lo conseguimos reversar Madre mía Madre mía Dime que no me ha hecho Es el finisher Wow Lo paramos Madre mía Que asombroso Si no me cabe Es que No es para menos Que el público Está gritando This is awesome O sea Acaba de hacer el finisher Chicos Cuando ha lanzado Nakamura Para arriba Increíble Viva La NXT Por supuesto Agustinaris Va a pasar por debajo Nakamura Le está esperando Y ahora si parece ser Que ha salido A mil maravillas Le enganchamos Y su 3 Con cuenta incluida Vamos Nakamura Vamos Sin su querer Y corazón La cuenta No llega a 3 Pero si que llega a 2 Agustinaris Ahora mismo No está contra las cuerdas Ya empieza a estar Un poquito más cansado Tenemos Movimiento personal Nakamura Se lo ha logrado hacer Madre mía Puede chicos Ahora si nuestro querido amigo asiático Se lleve el combate Y está con cuenta Incluida Agustinaris Tendrías que haberme hecho La cuenta de 3 Has cometido un error Ahí está La cuenta llega a 3 La cuenta no llega a 3 Vale Estamos bien chavales Estamos bien Menudo combate Me está gustando Pero nada que ver Con el Sami Zayn Contra Angelo Dawkins Ese combate va a pasar Vamos A la historia del canal Contra Yo veo por parte de Agustinaris Pero Nakamura Que no ha llegado en serio Pues se ha quedado muy Pero que muy justito De nuevo Agustinaris Sigue retorciendo A nuestro querido amigo Nakamura Y le sigue haciendo daño En su querido y hermoso brazo Madre mía Agustinaris No se rinde Quiere reventar del brazo Se lo quiere quitar Como si de un muñeco Se tratara Nakamura Saca fuerzas De flaqueza Y consigue Soltarse del contra Llaveo de nuestro querido amigo Agustinaris Está aprovechando la ocasión Y a drag Por parte de Nakamura Ahora si compañero Descansa Que te lo mereces Descansa Que descansa Que descansa Remate de esquina Remate de esquina Nakamura Nakamura puede que se lleve el combate No me lo creo No me lo creo No me lo creo Ahí está Vamos Nakamura De mi corazón Si señor Si señor Ahora ha hecho su movimiento Tan bonito Y ojito que puede Que se lleve el combate Nuestro querido aspirante Número 1 Al título de la NXT Pero Nakamura Está reventado No se levanta Nakamura En serio que me estás contando No se levanta compañeros ¿Me lo explicas? 1 2 Obviamente tío Has tardado la vida En Nakamura Pero vamos a ver Que has dejado En ese fin es el que has dejado Tu cuerpo y tu alma Y todo entero Como va el tema Muy mal tío Seguramente perdamos ese combate Por ese error tonto De Nakamura Tío De haberse De haberse puesto a descansar Después del finisher Pero oleamón Seguramente perdamos Simplemente por esa chorrada Por esa chorrada Bueno pues Esa chorrada chicos Hemos estado descansando Más de un puto minuto Y Austin Aries Pues no me cabe la menor duda Que lo va a aprovechar Por supuesto Vale Puede que el combate chicos Luego nos lo podamos llevar Con un paquetito Sería increíble Pero bueno De momento vamos a intentar Hacer más cosas Suplex Por parte de Nakamura Perfecto Vamos a probar la cuenta El combate se lo tiene que llevar Nuestro querido compañero El solo naciente La cuenta 2 La cuenta no llega a 3 Austin Aries Lo sigue parando Pero eso sí Está demostrado chicos Que es aspirante Número 1 Al título de la NXT Pero vamos De sobra Le enganchamos Parece ser que sí Perfecto Y enganchamos A pierna Que sale Tenemos 100% 4 de movimiento personal Así que vamos a intentar Hacer de nuevo El movimiento personal Lo logramos Perfecto Vamos ahora sí Por favor Aries Ríndete compañero Con cuenta Incluida No llega a Robbric Así que Puede que el combate se termine 2 3 Nakamura Se lleva el combate chicos Nakamura ha dejado claro Que quiere el título de la NXT Y vamos Baila por Samy Saen A más no poder Sí señor Gran trabajo Por parte De Shinsuke Nakamura